Te has convertido en lo mejor de mi vida y yo te quiero cada día más y más Te has convertido en mi única alegría Solo contigo me siento muy feliz Qué bonito es querer y ser querida y tener en la vida por ti en mi fin Qué bonito es querer y ser querida y tener una razón para vivir En nuestro amor He puesto mis esperanzas porque yo te amo con todo mi corazón Tú le has dado a mi vida un nuevo encanto Es por eso que de ti me enamoré Qué bonito es querer y ser querida Y tener en la vida por ti en mi fin Qué bonito es querer y ser querida Y tener una razón para vivir ¡Qué bonito es querer y ser querida! Y tener en la vida por ti en mi fin Y tener una razón para vivir Y tener en la vida por ti en mi fin Y tener en la vida por ti en mi fin Y tener en la vida por ti en mi fin Y tener en la vida por ti en mi fin